muy buenas todos que dice la banda bienvenidos a un nuevo tutorial de farming simulator 22 y en este caso vamos a hablar sobre las uvas y todo lo que tiene que ver con las uvas que lo vamos a comprar todo en este mismo capítulo están viendo que tengo un montón de dinero porque las gallinas son las gallinas de los huevos de oro efectivamente como lo han dicho dan un montonazo de plata no paro o sea me llevo prácticamente en un año en lleno la camioneta y todo ese espacio al máximo o sea es terrible la cantidad de huevos que ponen así comentan menos pero bueno vamos a empezar por la tecnología de las uvas lo que necesitamos primero que nada obviamente es una cosechora que es la única que hay por el momento vale 242 mil así que vamos a comprarla vamos a comprarla así estándar como está bien lo otro que necesitamos si es tractor pero un tractor finito y tienen que ser tractores especiales por ejemplo este piense que acá dice que vale para viñedos y olivos este es uno que sirve otra cosa aparte esto tan lo que explico te sirve tanto para uvas como para aceitunas y nada más que bueno la diferencia que se quieren hacer aceitunas tienen que comprar la otra máquina pero el proceso es exactamente el mismo para los dos bien entonces tractores finitos puede ser este no puede ser este este también puede ser este tiene 112 caballos que tiene 75 también puede ser este que vale 77 mil tiene 114 caballos voy a comprar este la verdad porque son más o menos todos iguales este quizás es un poco más potentes ya después para arriba no hay ninguno sí y intermedio tampoco bien vamos a comprar este el más barato que yo creo que va a dar perfecto antes antes de comprarlo vamos por los dudas vamos a chequear que de no vamos a venir a las otras máquinas que necesito que necesitamos es tecnología de uvas si necesitamos esto que bueno prácticamente no pide máquina o sea no nos requiere mucho tractor así que van cualquiera compramos esto así que esto es para cortar las uvas o sea para podarlas una vez que las cosechamos esto que es para fertilizarlas que esto va con herbicida o fertilizante en lo que es el fertilizante químico y lo último que necesitamos es el tractor obviamente que no lo compré y necesitamos algo para transportar las uvas puede ir el remolque común sin problemas pero también podemos comprar un remolque especial de uvas yo creo que voy a comprar voy a comprar este si vamos a comprar este remolque especial de uvas lo otro que hay adicionales sí que ahora se los voy a mostrar por si los quieren comprar no es obligatorio vamos a comprar este así como está listo me quedaron 13 mil nada más pero lo otro que es el adicional que le decía yo si venimos acá a los paquetes digamos en uva bueno que tenemos toda la maquinaria que necesitamos pero también podemos utilizar esto que es para cortar la hierba que se crea abajo que ahora las vamos a ver y esto que es para lo que es este arar es como para cultivar la parte de abajo que en realidad estas dos máquinas no tienen sentido eso he estado haciendo pruebas en en una partida parte de de test que me hice y la verdad que estas dos no influyen en nada en el rendimiento final así que es a gusto si quieren limpiar la hierba o si quieren que quede la tierra más limpita a gusto ustedes bien entonces vamos a traer toda la maquinaria para acá y seguimos con con lo que sigue para sembrar básicamente las uvas por cierto tengan en cuenta así en el almanaque que tienen que estar en la época de sembrado digo como para arrancar una es que ya están hechas ya quedan sí pero para arrancar tiene que estar en la época del sembrado si tengan en cuenta eso algo que no les comete van a estar fertilizante químico si este así que está en la parte de palets acá por utilizante químico que esto es para abonar básicamente el campo y compramos uno con uno va a alcanzar y ya con toda la maquinaria que lo que queda es plantarla para plantarlo nos venimos a la tienda así con la p nos venimos acá nos venimos a construcción y nos venimos a producción era muertos acá están muertos entonces tenemos los viñedos sí o los olivares los es decir las aceitunas en este caso la maquinaria es de viñedo así que vamos a plantar viñedos lo ideal acá es traten de hacerlo yo voy a poner voy a utilizar este campo que lo compré justamente para esto porque la forma es muy incómoda para sembrado así que lo voy a utilizar únicamente para uvas entonces traten de plantar ahí hacen un clic sí y ahora arrastrando sea simplemente mueven la cámara un solo clic y se denom no más que eso y más o menos traten de que quede bien paralelo al campo hacemos clic ahí y listo y ahí pone la primera parte nos deja seguir a partir de acá yo les recomiendo que no lo hagan porque porque les va a quedar torcido se le va a quedar un doblez de golpe y con la máquina después es muy incómodo girar entonces lo próximo es poner por ejemplo otra hilera que para hacerlo fíjense que en un punto desaparece esto bueno debería desaparecer no desaparece pero bueno tengan en cuenta que el tractor tiene solo un metro cincuenta de ancho igualmente si lo quiero poner acá no me deja no hay suficiente distancia entonces lo ahí bueno me dice que colisiona con otro objeto no me va a dejar entonces lo hacemos prácticamente donde termina no lo mismo me dice que hay poca distancia vamos solo un poquito más ancho ahí sí y arrastramos de nuevo hasta el fondo creo que lo podría ser un poquito más chico sí sí creo que lo podría ser un poquito más chico otra tras hacerlo un poco más más corto o sea sin sin tanto lugar sin tanta separación ahí va ahí va perfecto bien tengan en cuenta esa separación sí aproximadamente bien y ahora simplemente lo llevamos hasta donde queremos que yo lo quiero llevar hasta donde termina el campo ahí colisiona ahí no así que lo colocamos ahí bien y no me queda más dinero así que vamos a dejar por ahora dos líneas y después seguiré agregando bien una vez que tenemos esto vamos a acercarnos un segundo esta uva o sea éstas ya están preparadas como para crecer si lo único le falta es el abonado bueno este campo no estaba abonado así que la forma de abonarlo es con fertilizante químico únicamente o con el fertilizante de para abonar el suelo el fertilizante sólido es decir estiércol o rábano puede ser pero debería haber sembrado primero el rábano y después plantar esto igualmente para las próximas cosechas es como que el rábano ya no puedo volver a sembrar si podría utilizar estiércol por ejemplo para reemplazar el rábano pero no tengo animales que generen estírcol entonces ahora ya con las dos filas de uvas puestas lo que voy a hacer es fertilizarlo para que crezcan y esperar a que crezcan enganchamos nuestra fertilizadora nos vamos a ir hasta el inicio y después vamos a probar a ver si funciona el trabajador bien acá tengan en cuenta si hagan de cuenta que por ejemplo no es en un segundo el tractor vamos para unos arriba como para ver mejor hagan de cuenta que yo tengo más filas si tengo es decir tengo esta de acá tengo esta de acá tengo otra por acá y tengo otra por acá cuando pasan por esta fila van a fertilizar tanto esta como esta por lo tanto cuando a la vuelta no pasen por esta sino que pasen por la otra es decir una intermedia pasan por esta fila por esta no por esta sí y así van a fertilizar todo y y aparte ahorrar digamos no es para utilizar fertilizante bien nos ponemos por el medio encendemos la fertilizadora y el trabajador no funciona acá así que hay que hacerlo a manopla si tengan en cuenta eso acabo de darle al h para ver si funciona el trabajador y no funciona bien creo que me quedó el espacio súper justo quizás tendría que haberlo puesto un poquitito más separado porque me quedó demasiado estrecho esto o sea el tractor pasa igual pero si me quedó me quedó súper estrecho lo podría haber dejado un poquito más separado todavía y me va a quedar más cómodo tengan en cuenta que pueden dejarlo un poquito más separado como para que quede más cómodo así que listo ahora estamos estamos en esta época la uva si la podemos cosechar recién en septiembre así que vamos a esperar hasta septiembre bien necesitamos en el mes de septiembre y ya la uva ya está lista para cosechar ahí se la pueden ver perfectamente y bueno ya está lista para escuchar así que lo que queda es me acabo de pasar de la maquinita lo que queda es cosecharla y después preparar ya dejar preparado lo que es el viñedo para el próximo cultivo que eso bastante simple ahora se los voy a mostrar entonces nos ubicamos con la máquina si esto bueno hay que tener un tanto de paciencia al principio sí porque hay que enganchar la mano tiene que pasar la máquina por el medio de los palos y ahí va entonces extendemos la cosechora la encendemos y ahí le damos para delante vamos a ver si puedo utilizar un trabajador acá toco el h y me manda el mapa no se puede utilizar trabajador y así que es cuestión de darle para adelante siendo por el medio de los palitos y ahí fíjense que estamos levantando ya la suba ahí va así que sería esto pasar por todos los palitos claramente vamos a hacer esta vuelta a la otra y ya vamos con el tema de prepararlo para la próxima para el próximo cultivo y es una vez cosechada de la uva lo único que queda es simplemente tirarla en el remolque e ir a venderla o almacenarla en algún lugar la uva se descarga por la parte de atrás de la cosechadora así que meta en reversa ahí va descargamos la uva y listo eso ya queda en el remolque después iremos a vender lo demás bueno ahora lo que queda por hacer es podar si vamos a pasar el tractorcito lo que queda por hacer es podar las podar todo lo que es la uva para preparar para el próximo cultivo pero fíjense que ahora está verde la hoja no se puede poder si vamos a mostrarle un segundo para que lo puedan ver vamos a alargar esto por acá vamos a agarrar esta otra máquina que le mostré al principio que es la podadora tengan en cuenta que esto es muy finito así que guarda cuando le den marcha atrás para para engancharlo porque si se les vuelca tienen que tienen que entrar si se les vuelca tienen que venir acá elegir el el aparato que sea este que se que se ha volcado sí y darle a restablecer eso se los manda de nuevo a la tienda y lo van a tener que buscar allá así que guarda con eso y para desconectarlo yo lo que les aconsejo es que lo bajen primero con la ve corta lo bajan y lo desconectan y ahí se se garantizan que no se sacuda cuando lo desconectan bien entonces esto lo que habrá que hacer es podarlo pero fíjense que si yo me paro acá ahora si extendemos si tenemos el apartito este del viñedo hay que pasar bastante es bastante cerquita fíjense que no hace nada porque todavía no está para poder se debería extender un poco más esto está medio incómodo la verdad o sea tendría bueno que se extienda un poquito más pero bueno entonces que hay que hacer hay que esperar que esto se ponga amarillo vamos a dejar pasar el tiempo y a ver cuándo se pone amarillo bien ahora sí fíjense que en noviembre ya la hoja se pone amarilla cuando se pone amarilla es cuando se puede poder y ya dejarla preparada para la próxima cosecha cosecha así que desplegamos nuevamente encendemos ahora sí ahora sí es medio incómodo al principio si hay que agarrarle la mano a esto pero va ahí va ahí se está poniendo y ya queda el listo para la próxima cosecha lo próximo que queda por hacer es volver a fertilizar lo y listo y esperar a que vuelvan a salir las uvas para volver a cosechar tengan en cuenta que las uvas esto lo estamos haciendo ahora en noviembre noviembre estamos acá en noviembre fíjense que fue un par de meses después de que coseche porque coseche en septiembre así que un par de meses después se ponen la uva amarilla la hoja amarilla y ahí se puede cortar una vez que se poda vuelve a en la época de septiembre vuelve a estar lista para cultivarse si no hay que volver a sembrar la esto ya queda sembrados y esto ya queda sembrado fíjense que queda la parra básicamente ahí ya queda sembrado entonces simplemente hay que esperar que vuelva a crecer y nada más así que bueno este fue el tutorial de las uvas esto es lo mismo para tanto uva como aceituna es exactamente lo mismo si las dos son iguales lo único que me queda poder hacer es acomodar esto que me quedó desacomodo que ahora se los voy a mostrar de paso como por si lo llegan a necesitar no ahí desplegamos que lo tenía desplegado y no sé por qué bueno ahí quedó correctamente ubicados y con más espacio vamos a encenderlo ahí va bueno lo único que queda por hacer es lo que les decía que es reubicarlo porque me quedó muy junto lo quiero poner un poquito más separado y también bueno tengo que ver cuánto se vende la uva porque es algo que no he visto ahora vamos a ver si vale la pena o no porque la verdad que los cultivos que estoy utilizando para las gallinas me están dando muchísimo dinero así que vamos a ver dos cosas primero vamos a ver el precio de la uva que no lo he visto el precio de la uva un coseche hace poquito bueno 2200 2200 los mil litros sería y yo de estas de estas dos pasadas coseche unos 600 litros o sea tendría que sembrar bastante más uva para que más o menos sea rendidor pero bueno lo dicho si necesitamos acomodarlo si por qué motivo o lo queremos sacar nos venimos a construcción y acá tenemos la uva sí o sea lo que podemos hacer es si por ejemplo si queremos poner el huerto fíjense que ya no podemos ponerlo acá no nos va a dejar lo que podemos hacer es darle demoler y acá demolemos todo lo que queremos lo que sí hay que ir haciendo clic sí hay que ir haciendo clic y va a quedar el piso esto no no se paga si tengan en cuenta eso qué es esto es básicamente es dinero tirado porque no nos está no estamos recibiendo nada no estamos cobrando por eso o sea no estamos vendiendo simplemente lo estamos tirando entonces lo que decía ahora por ejemplo lo quiero poner con un poquito más de lugar que antes ahí va ah claro ahora no puedo porque es noviembre y esto lo puedo plantar únicamente en el mes de marzo así que tengo que esperar para volver a ubicarlo así que por acá se los dejo este fue el tutorial de las uvas no sé si me consigue si conservar la maquinaria de las uvas quizás quizás la conserve un tiempo como para seguir probando el tema de las uvas y a ver cuánto rinde pero quizás lo venda y me dedique a otra cosa como las ovejitas que tengo un ya un remolque prácticamente lleno voy a ver cuánto se vende todo el remolque completo ya después eso se lo comentaré en la serie pero si me está llevando varios años llevar ese remolque si o sea saco aproximadamente dos palets por año no más de eso así que me está llevando muchos años sin dar ese remolque y quiero ver si vale la pena realmente pero bueno eso se los contaré en la serie habitual así que por acá lo dejamos nos vemos la próxima adiós la próxima adiós